Un incendio forestal se registró durante este domingo en la vereda Las Marías del Corregimiento del Centro, sector conocido como Rancho Camacho. Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja rápidamente atendieron la emergencia, logrando controlar las llamas. Ayer, lo que conocemos en el sector de Rancho Camacho, tuvimos un incendio de grandes proporciones, un incendio donde más o menos se queman entre 7 a 9 hectáreas, un incendio del cual fue atendido oportunamente por el Cuerpo de Bomberos con 18 unidades, dos camiones, dos camionetas. Se hizo trabajo articulado con todo el personal nuestro, con herramienta manual y sobre las 7 y media, 8 y media pudimos controlarlo completamente. En esta emergencia, los bomberos lograron rescatar a un armadillo que huía de las llamas. El llamado es a la comunidad para que tome acciones preventivas para evitar este tipo de situaciones. El señor alcalde manifestaba que pidieron un acuerdo municipal donde están completamente prohibidos las quemas en el distrito de Barranca Bermeja. Hay personas que de pronto les gusta salir a su paseo o olla, tener muy presente este paseo, esta fogata para el sancocho, para la brasa, que quede completamente extinguido el fuego. Invitar a los amigos del sector rural que no podemos en ningún momento utilizar el fuego para hacer limpieza de los lotes y pensar en cultivo. Estamos en una época de sequía, el ideal lo manifiesta, estamos en una alerta roja a Barranca Bermeja desde el 22 de enero y lo manifiesta que iríamos hasta más o menos los primeros días del mes de abril. La invitación y la responsabilidad es de todos. Asimismo, quiero hacerle un llamado respetuosamente a todos los barranqueños que por favor nos den aviso rápido y oportunamente de cualquier quema que se esté ocasionando o que se esté originando. Para nosotros es mucho más fácil poder extinguir una quema pequeña que poder gastar horas en extinguir un incendio de grandes proporciones. Asimismo, el comandante de la institución entregó un balance de incendios atendidos durante este mes de enero en el distrito. Hemos un balance de lo que va corrido el año 2024 con un cierre a 28 de enero. Hemos atendido 106 incidentes de tipo forestal, 97 de ellos quemas y 9 incendios forestales. Está catalogado un incendio forestal de una hectárea hacia arriba como incendio forestal. El resto son quemas de manto o desecho vegetal que nosotros podemos atender. Recuerde que ante cualquier emergencia usted se puede comunicar a la línea 119, al fijo 607-670-70 o a los números que aparecen en pantalla.